Tadano, ojimoti es kara Esto es el video OneChain, neles Toco tron en tu hat Como baby my homie, my cousin, my brother A mi no tiene patrocino sino que Ja, no Ok, mi gente, te gusta hacerme, no, yo Y aquí estoy otra vez viendo pasar el día de aves el mes que viene Emumándome mal, alimentandome así Quiendo aquí no, donde no se quien es quien De mi me importa vestirme bien, el estilo es mi adén En las pitas y las calles me paseo, la conozco bien Un suicida si te atreves a ratar de mí No te creas, kamikaze, a tu foto le voy a con mis frases Admito que eso no es algo pa' jactarse Ey, pero lo hago y queda chill Soy un mago flow peking, no eres medio sopletín Lo que me llega a tu fin, mi pata no la confieses Soy mucho para ti, no despaches la bici Tócalo y no se da cuenta tu vestí Qué bonita vecindad, pero no es la del chavo Tú caminas por allá, ha choronche que lo chamo No me trates de pulquear y si quieres no me chamo Siempre he sido un alocao, no sabes lo más cercano Que te cuente mis historias, lo que yo he pasado Igual no me afecta ser juzgado por un rajado Voy seguro, sin seguro, todo tranquilo, apurado Voy seguro, sin seguro y de bajarle ese lego enamorado Con el joven es el que controla, yo te vi chupando trolas En tu tema habla de clonas, te enfreseas y lo enciendo por tu zona Tu grasa es de pistón y tu plata es de Monopoly Puro lápiz en tu sol y en resumen no eres nadie Poco apoyo más talento, pero follo lo violento De una base sin vaselina y al ritmo que yo quiero No la pego, vendenciero Quiero pero me equivoco, acepto a lo de caballero Soy un caballero loco, no reacete palabreo En tus ojos temor al rechazo, fácil, no te es el primer paso Si ustedes son artistas, hay un verdugo por si acaso Oféndete si quieres, yo solo te diré esto, no es bifa esa advertencia Perra Ya sabes nenis Taba tranqui, taba desquilis Siempre bajo perfil, nunca la naqueando De lo que uno dice y lo que uno tiene Pero la firma y si se trata de la naquea hermano Estamos pa' esas manos Y me lleva el huevo Si tú jodes conmigo, entonces pues Ayuda la nani Me va delante de jata Tranqui Hace la lechuza Hace la lechuza Bye bye